Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro. Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas están bien ricas, y fuera de liga. Llama a los bomberos, que esto es tan candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capela. Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes. Los socios míos están locos, tus amigas están bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Ahora yo te veo, ahí con una nota, parece que la boca, te saco la loca. Ahora yo aprovecho, y traigo la otra, solo pa' darme cuenta, que ustedes ya son socios. Ay, mi madre mira, qué clase de intriga, ella se hace la, la santa amarilla. Nosotros somos locos, y ustedes están bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida. Yo no quiero agua y yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Vamos a meter muelas así, como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mami, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muestras Qué manera de comer miércoles ¡Suscríbete al canal! 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 Eso en la finca, oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca mame Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca mame Voy pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida 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 Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale, dame un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un pavo, un pavo alocante Vamos a meter muela así Como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mami, si yo fuera un mosquito No, tú quieres que te muerda Que manera de comer miércoles